Desde este lunes, por parte de todos los rectores principales en una sesión permanente. Escuchemos palabras de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. En nombre del Poder Electoral Venezolano, como Presidenta del Consejo Nacional Electoral, de sus trabajadoras y sus trabajadores, hacer un reconocimiento público al Presidente Danilo Medina y al Gobierno de la hermana y querida República Dominicana por el empeño, la sinceridad y la transparencia de su labor como mediador del diálogo. Al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a los gobiernos de San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Bolivia, Chile y México, que a través de sus cancilleres han estado presentes en estas jornadas. A pesar de que no se firmó el acuerdo necesario y tan esperado por el país, podemos afirmar que no hay caminos a la paz, que la paz es el camino, el único para recuperar la convivencia democrática y encontrar las rutas para que el pueblo soberano de Venezuela sea quien decida su destino libremente, sin injerencias ni agresiones que irrespetan nuestro gentilicio y constituyen un anacronismo histórico en pleno siglo XXI. Desde el Poder Electoral nos comprometemos, como siempre, con nuestra tarea constitucional de garantizar las condiciones efectivas para que las diferencias democráticas se diriman a través del ejercicio del voto de manera eficiente, transparente y equilibrada y que se exprese la voz absoluta y sagrada del pueblo y decida nuestro destino. Es nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela y con todas las buenas conciencias que han y contribuyeron con este esfuerzo colectivo. Como bien saben, el Consejo Nacional Electoral ha estado en sesión permanente desde el día lunes, analizando las fechas y trabajando en diferentes escenarios y cronogramas. Y en el día de hoy nos hemos ya decidido y se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. Algunas de las fechas más relevantes e importantes de este cronograma son las siguientes. La publicación del registro preliminar sería el 25 de febrero. El corte del registro está para el 20 de febrero. La jornada especial la vamos a hacer del 10 al 20 de febrero. De todas maneras es importante recordar que igualmente hasta el momento y de forma permanente hemos tenido puntos en las oficinas regionales y en otros puntos del registro electoral y la gente de forma permanente se ha estado inscribiendo. Esta jornada especial va a comenzar el día 10 de febrero y culmina el día 20 de febrero. La admisión y resolución de las impugnaciones al registro electoral están del 25 al 27 de febrero. La auditoría del registro electoral está para el 26 de febrero. Y el registro definitivo lo publicaremos el 5 de marzo. En relación a las postulaciones, tenemos la inscripción por internet del 24 al 26 de febrero. La presentación de las postulaciones ante la Junta Nacional del 26 al 27 de febrero. La admisión y rechazo de las postulaciones del 26 de febrero al 1 de marzo. La posición en boleta es el 5 de marzo. La impugnación de las postulaciones el 3 de marzo. Y la sustitución para que aparezca en boleta el 2 de marzo. La campaña electoral la tenemos dispuesta del 2 de abril al 19 de abril. A igualmente la feria electoral del 2 al 19 de abril. Tenemos 15 auditorías. Y como siempre, todas las garantías para una elección transparente y confiable. Para que las venezolanas y los venezolanos ejerzan su soberanía y expresen su voluntad. Muchísimas gracias. Buenas noches.